Putines, putinas, ¿cómo les va? Espero que bien, espero que les vaya bien No, mentira, me importa un carajo No, pará que el micrófono se me va a la mierda Yo les quería... la concha de tu... Yo les quería comentar que esta canción me la recomendó un pibito que se llama Andamio Pijuan Que, bueno, se llama así por la canción homónima del Cuarteto de Nos Es de una banda que se llama, debe ser una banda me imagino, que se llama Los Punks Así como suena, mirá, está bueno el nombre, está muy bueno ¿Cómo se llama la canción? No sé si la canción se llama 16 o la canción se llama Perros ¿Pero cómo mierda se llama? Bueno, no sé cómo se llama la canción, pero vamos a reaccionar 16 los perros, no sé si la canción se llama 16 o si se llama Perros La concha de... Y bueno, no importa, vamos a escucharla Ahí se hacen una... Una... ¿Cómo se llama? Un chivo ahí Bueno, empieza super hardcore, esto no es punk rock ni en pedo Creo que 16 es el número de la canción, pasa que yo soy medio pelotudo Pinchis perros, pinchis perros Cállense... ¿Qué es una canción contra los perros? Pinchis perros, pinchis perros Cállense ya Conozco perros, no tan pendejos, pero todo llenan de putos pelos Quiero esa letra, boludo Muy cariñosos A veces llegan Nomás va a tirarse ¡Mi pinche pierna! Pinchis perros, pinchis perros Cállense perros Pinchis perros, pinchis perros Cállense ya A mí me gustan los perros Vale aclarar que a mí los perros me encantan Pero algunos son terribles chupapijas O sea, en serio Son unos rompepijas O sea, te ladran y ladran y ladran Y odio los ruidos fuertes, hermano Y más cuando estoy laburando Que yo laburo en la calle Ahora, viste Porque estoy yendo casa por casa Para censar a la gente Y algunos hijos de mil putas Tienen perros que parecen No sé, parecen el cancerbero Viste, o sea, el cancerbero, ¿no? El rapero El perro de tres cabezas Parece que te fueran a comer Y te dejan los oídos Bombeando, hermano El perrito Me babió la cara Un puto perro Me lo quité Y me mordió un huevo No sé qué hacer ya Con estos perros Todo está miado ¡Es un cagadero! Eso también, o sea, cuando viven cagando Qué chupapijas que son Los gatos también cagan A mí me gustan más los gatos Pero lo que pasa es que los gatos te cagan en la casa del vecino Viste, los perros como no pueden salir del predio Por lo general te cagan en el patio Es una mierda eso Pero bueno, igual a mí me gustan los perros A mí me gustan los perritos Está bueno porque los ladridos de los perros Lo hacen ellos con las voces ¡Cállense perros, bichis perros, bichis perros! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cállense ya! ¡Bichis perros, bichis perros! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cállense perros, bichis perros! Está muy buena la bata, ¿eh? ¡Bichis perros, ah, ah, ah! ¡Cállense ya! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Todo el piso lleno de mierda ahí Nada que ver Bueno, esta es una canción Que tiene un ritmo re... Re poguero, ¿no? Esta canción es para romper todo Pero lo que pasa es que la letra Claro, la letra es para romper las bolas nomás Es una letra bien pilotuda Pero está bueno para romper todo en un pogo Y esas cosas supongo que es el propósito del tema, ¿no? Para eso lo habrán compuesto Está bueno, está interesante Está interesante Suscribite También porque yo reacciono a música de todo un poco Me gusta mucho el rock El rock punk Me gustan este tipo de canciones Bueno, la letra es re cualquiera Pero me gusta escuchar canciones así, rock Escucho mucho rock nacional también Pero vos suscríbite Vos suscríbite y bichá el canal, ¿eh? Fijatelo a las cosas que tengo Que están muy guano